Muere una mujer en un hospital de Jaén tras permanecer 12 horas en la sala de espera de urgencias. Los hechos se han producido en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. La mujer, de 64 años, procedía de una residencia de mayores. La llamaron varias veces, pero como no respondió pensaron que se había ido. Una mujer de 64 años ha muerto en la sala de espera de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda, en Jaén, donde pasó 12 horas en una camilla sin que supuestamente nadie se diera cuenta de su presencia y sin ser atendida. Los hechos ocurrieron el 21 de diciembre cuando la mujer se sintió mal en la residencia de mayores donde vivía en Quesada, en Jaén y, por recomendación del médico, fue trasladada al Hospital de Úbeda, acompañada por una auxiliar, según publica el diario Ideal y han confirmado fuentes de la delegación de la Junta de Andalucía en Jaén. En el centro hospitalario se hicieron cargo de ella y pasadas las 2 de la tarde quedó en una camilla en la sala de espera, donde, según apunta el Ideal, incluso la llamaron varias veces, pero, como no estaba en condiciones de contestar, pensaron que se había ido. A las 10 de la noche hubo un cambio de turno y hacia las 2 de la madrugada un profesional del hospital preguntó quién era esa mujer, a la que había visto respirar con dificultad. Cuando fueron a comprobarlo se percataron que había muerto. Entonces se pusieron en contacto con la familia y con la autoridad judicial, por lo que acudió al hospital la Policía Nacional y se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.